Autoridades de Protección Civil en el Soconusco se sumaron al megasimulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, con percepción muy fuerte en la Ciudad de México a las 11.30 horas de este lunes, con una hipótesis de sismo de 8.1 grados. La delegada de Protección Civil en el Soconusco, Yulisa Esther Briones, aseguró que a esta actividad participaron ocho municipios en las instalaciones del Gobierno municipal, estatal y espacios públicos. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, la evacuación del personal del ayuntamiento hacia la esplanada del Parque Central Miguel Hidalgo tuvo una duración de 1 minuto 50 segundos. La funcionaria estatal refirió que en el caso de Tapachula se tuvo la participación de más de 700 personas con cuatro vigadas que se alertaron y pusieron en repliegue para hacer una buena evacuación. En el municipio se cuentan con cinco alarmas multialertas, de las cuales se activaron cuatro. En este sentido, de acuerdo al sistema multialerta temprana en los municipios de Tuzlechico, Cacahuatán, Mazatán, Suchiate y Tapachula. Además, la funcionaria dio a conocer que pocos comercios se sumaron a este megasimulacro nacional. Tenemos un comité de economía y abasto donde se les hizo la invitación, pero lamentablemente muy pocos participaron. Destacó la funcionaria de Protección Civil, indicó que es importante que los establecimientos se sumen porque en la zona fronteriza se tiene una alta sismacidad. Por ejemplo, hay 1.800 eventos telúricos, por lo que se debe tener la cultura de la protección civil en esta ciudad fronteriza con Guatemala. ...de lo que es la región Soconosco 10 Alto, de ocho municipios, de instalaciones de gobierno municipal, gobierno estatal y federal. Aquí en Tapachula, en el Palacio Municipal, se tuvo una participación de 735 personas, las cuales, las cuatro brigadas se alertaron y se pusieron en repliegue para hacer una buena evacuación del Palacio Municipal. Todo sin novedad, tenemos un sistema multialerta que fue donado por el gobierno del estado de Chiapas. Aquí en Tapachula tenemos cinco, cinco alarmas multialertas, de las cinco, cuatro se activaron, de la otra porque está pendiente todavía la instalación, pero todo sin novedad. Asimismo, se sumaron la consejera jurídica del ayuntamiento, también externó la participación y la buena cultura que se debe tener en los simulacros de sismo, tal y como lo da a conocer Charito Lázaro, consejera jurídica del ayuntamiento. Cómo salir de nuestras áreas de trabajo, de nuestras casas y protegernos, protegernos todos, la familia y todos los compañeros. Según su apreciación, ¿qué haría falta? Porque vemos que hay pocos testos a los que están discapacitadas, por ejemplo. Sí, necesitamos estar conscientes e incluirnos, tener presentes también que nosotros podamos apoyar a nuestros compañeros discapacitados o que tienen alguna discapacidad al momento de que puedan ocurrir esta clase de movimientos sísmicos. Gracias. 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 Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.